Bien amigos, y hoy vamos a hablar de un tema espectacular, un tema acabadito de salir del horno. Ustedes recordarán que el demógrafo puertorriqueño Raúl Figueroa fue mi invitado durante el programa 312 del 8 de abril de este año. En aquella ocasión titulé el programa Un País Más Viejo, porque nos concentramos mayormente en analizar la migración marcada que está experimentando Puerto Rico y cómo nos ha llevado a tener una de las medianas de edad más altas del planeta. Pero hoy vamos a hablar de los resultados del censo, que como dije están acabaditos de salir del horno. Y los resultados del censo del 2020 salieron el 12 de agosto, tan reciente como el 12 de agosto, y están interesantísimos. Para darles más que un preliminar, la población que vive en áreas metropolitanas en los Estados Unidos aumentó del 85 al 86% al compararse con el 2010. ¿Por qué eso es importante? Porque solamente es un 1%, pero lo que pasa es que eso va a contrapelo de lo que están diciendo mucha gente en el mundo de los negocios que dice que la gente están abandonando las ciudades para irse a los suburbios. Sin embargo, el censo lo que demostró fue lo contrario, que la gente se está yendo hacia las ciudades. ¿Cómo se explican esas dos cosas? Esa es una de las cosas que vamos a tocar hoy. El condado más grande sigue siendo Los Ángeles y la ciudad más grande en términos poblacionales sigue siendo Nueva York. En términos de razas y de etnia, porque a los americanos les encanta ese asunto de la raza, la raza blanca sigue siendo la más grande, pero lo que totalizó fue 204.3 millones de personas y a pesar de ser la más grande, decreció un 8.6%. Los hogares multiraciales, entiéndase, donde una parte es blanco y el otro es negro, o una parte es negro y la otra parte es latina, o una parte es indio y la otra parte es chino, o como quiera que se combine, multiracial quiere decir que una parte de la pareja es de una raza y la otra es de la otra, pues aumentaron en 9 millones, eso es un montón. Y aumentar, perdón, no aumentaron 9 millones, aumentaron de 9 millones a 33.8 millones del 20 días al 2020, un aumento del 276%. Eso es importante porque los Estados Unidos no tienden a ser un país interracial, tienden a casarse los blancos con los blancos, los negros con los negros, y los chinos con los chinos, y los latinos con los latinos. Pues se están dando muchos matrimonios multiraciales. Y la población de origen latino, que es todo lo que nos atañe a nosotros, aumentó a 62.1 millones en el 2020. Eso es un 23% mayor. La primera pregunta, ¿se están latinizando los Estados Unidos? Sí, eso es algo que se ve desde hace tiempo. Tenemos una tendencia clara de que los latinos están aumentando los Estados Unidos. Hay varias razones. Obviamente, la emigración de diferentes países hacia Estados Unidos hace que esa población aumente. Pero también la tasa de natalidad de los latinos tiene que estar un poco más alta también que la tasa de natalidad, por ejemplo, de los blancos y de los mismos negros en Estados Unidos en este momento. Y eso hace que sea el grupo que más esté aumentando en términos numéricos y también proporcionales. ¿Qué efecto van a tener esos resultados sobre la manera en que se distribuyen los recursos? Bueno, obviamente es importante que sigan diversificando los grupos. Mientras más latinos haya, pues más recursos van a ir destinados a ese grupo. Vamos a ver, por ejemplo, que va a haber mejores educación para los niños. Se van a buscar, se tienen que buscar, por ejemplo, maestros que hablen español en las escuelas y que puedan atender a esta población. Más trabajadores van a ser necesarios para esta población, para atender a esta población. Así que es una ventaja tener una mayor cantidad de latinos, porque eso va a ayudar a las comunidades donde se concentran también. Mientras estén aumentando, pues más se va a invertir en esas comunidades también por parte de los diferentes estados o comunidades o counties. O sea, lo que tú me estás diciendo, o por lo menos como yo lo estoy entendiendo, es que el famoso American melting pot, aquel que se hablaba a principios del siglo XX, está dejando de ser una realidad. Los latinos se quedan latinos, los chinos se quedan chinos, y así por el estilo. Las distintas nacionalidades tienden a mantener su identidad y el país se tiene que adaptar a ellos, lejos de ellos adaptarse al país, como pasaba antes, que tú llegabas a Estados Unidos y eras latino, y al cabo de una generación lo que estabas hablando era inglés. Sí, si tú visitas, por ejemplo, Florida, cuando tú visitas a Florida, mucha gente habla español, y cada esquina está hablando español, y es bien difícil, por ejemplo, me gusta ir a Estados Unidos a practicar un poquito el inglés, pues se hace difícil, porque todo el mundo me habla en español, así que es algo que ocurre, sobre todo si se concentran en comunidades, pues ahí ellos van a poder dominar esas áreas, y necesariamente no va a ser tan difícil, o no va a tener que, por obligación, llegar aprendiendo inglés, sino que si se concentra en un área donde haya muchos latinos, pues tal vez puedan sobrevivir por un tiempo hablando español, siempre es bueno, como quiera que sea, acoplarse, si tú vas a un país, acoplarse también ese idioma y aprender ese idioma. Pero sí, necesariamente, tienes que saber inglés para vivir en Estados Unidos en este momento. Esta pregunta, se me acaba de ocurrir, y es una pregunta más bien del corte sociológico, no necesariamente tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con demografía, pero la medida en que siga penetrando la población latina en los Estados Unidos, va a traer también un cambio de mentalidad de sanación, porque la mentalidad latina, no necesariamente es igual a la mentalidad sajona. No, definitivamente, mientras esa mentalidad vaya entrando y se sigan mezclando, por ejemplo, los latinos con otras razas, otras personas de Estados Unidos, y se sigan creando esas relaciones de diferentes razas y etnias, pues, van a cada vez penetrar más y van a influir más en diferentes aspectos y tú vas a ver que van a estar más en películas, más en anuncios, o sea, lo vas a ver en todos lados. Y eso, obviamente, tiene un efecto electoral. Allá se dan unas cosas que acá no necesariamente las llamamos de esa manera, pero allá se da el famoso gerrymandering, que es la forma de manipular los distritos electorales para lograr el voto que tú quieres. Cuando el gerrymandering no es suficiente, entonces viene la supresión electoral, que es lo que están tratando de hacer los republicanos en ciertos estados, como Texas, por ejemplo, y como Arizona. eso lo vamos a ver aumentar, lo vamos a ver desaparecer. ¿En qué dirección va el proceso eleccionario en los Estados Unidos a tono con lo que está pasando con el censo? Sí, ahora viene ese proceso de redistribución electoral, los mapas, cómo van a hacer esos distritos, esas diferentes demarcaciones y eso va a ser estratégico. Cada partido va a buscar para su bando, como dice uno, hay unos lados que los republicanos los controlan, otras partes que tal vez los demócratas, pero eso va a ser algo que siempre va a ocurrir y van a buscar la forma de ganar. Por eso tú verías que Trump insistió tanto en que no se pudiesen contar en el censo las personas que no fuesen legales en Estados Unidos, o sea, las personas que entraron de forma indocumentada al país, él quería que no se contaran en el censo, porque sabía que esa gente pues bastante y pueden afectar entonces esos procesos. Bueno, para no dejar de traquetear, traquetearon hasta con el correo al punto de que el correo está prácticamente catatónico, o sea, es una cosa que uno manda un paquete y eso es como echarlo por un hoyo negro. Sí, eso pasa en todos Estados Unidos y en Puerto Rico también nos ha afectado bastante a nosotros ese proceso, ellas intentaron que no llegaran esas boletas a esas personas que iban a votar el voto adelantado o de lejos y entonces pues afectó a diferentes cosas, estaban buscando la forma de que los latinos no votaran de una forma u otra. Oye, en Puerto Rico ya acercándonos un poco más hacia acá, la población según el censo se redujo en un 11.8% y la pregunta que se me ocurre es qué efecto tiene esa merma poblacional en la capacidad de la isla de beneficiarse del alza en influencia del sector latino. Por un lado, tienes una realidad allá afuera de que el censo está demostrando que los latinos somos más y debiéramos tener más influencia, pero los puertorriqueños somos menos acá localmente. ¿Cómo se brega con esas dos realidades? Seguramente nosotros tenemos una particularidad que no tiene prácticamente ningún otro país del mundo, es que no podemos mudar a Estados Unidos fácilmente y los puertorriqueños aumentan allá obviamente nos dan una ventaja en términos de Estados Unidos, en términos de reconocimiento, pero en Puerto Rico pues estamos sufriendo las consecuencias porque prácticamente las consecuencias de que emigre tanta gente es la misma como si emigrara a otros países, o sea, no es realmente porque emigran a Estados Unidos que nosotros somos parte de Estados Unidos, las consecuencias en Puerto Rico no se sienten, por eso que nuestra situación económica pues no mejora con el tiempo, todavía llevamos mucho tiempo con una depresión económica, vemos la parte de los nacimientos en Puerto Rico que estamos en niveles históricamente bajos y la población no es tanto el tamaño porque tú dices el tamaño es importante en cuanto a la población pero como la población ha ido a estar cambiando y está envejeciendo tan rápido ese balance pues se está se está perdiendo y entonces esa parte peligrosa porque no se han hecho los ajustes necesarios para ajustarnos a nuestra nueva realidad demográfica que es una población más pequeña y más vieja y no se han hecho los ajustes en cuanto a infraestructura servicios y hacer lo necesario en Puerto Rico para tener esa población o sea nosotros no podemos esperar que los que se fueron a Estados Unidos que allá tienen por la general mejor calidad de vida mejores ingresos ya los hijos de ellos se están desarrollando allá pues vuelvan a Puerto Rico eso es algo que no se puede esperar así que tenemos que hacer los ajustes acá obviamente mientras más puertorriqueños hay en Estados Unidos más fácil se hace emigrar a la persona que quiera también emigrar porque entonces tienen procedimientos familiares allá que no pueden atender y esa situación pues también facilita no es como antes que tal vez era mucho más complicado viajar a Estados Unidos mudar a Estados Unidos ahora es mucho más fácil porque hay más puertorriqueños viviendo o personas de origen puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en Puerto Rico prácticamente el doble así que eso es algo que también hay que tomarlo en consideración fíjate tú eres una de las primeras personas con las que yo converso que llama el problema por su nombre Puerto Rico está en medio de una depresión no es una recesión de 15 años no hay tal cosa si tú te buscas un libro de economía no hay tal cosa como una recesión de 15 años eso es una manera de los políticos pasarle la mano a la cosa para que no sea tan tú sabes tan impactante pero Puerto Rico en realidad lo que está es en medio de una depresión y otra cosa que padece Puerto Rico por lo menos desde mi óptica es que nosotros somos muy dados a buscar que otra gente nos resuelvan los problemas o en unas ocasiones los americanos y en otras ocasiones pretendemos que los puertorriqueños que se han ido de la isla intercedan por la isla desde allá y eso no se da siempre porque la gente que se va de aquí terminan siendo de allá son puertorriqueños sí y tienen un sentir por la isla pero su realidad se desdobla dentro de Florida o dentro de Texas o dentro de Conérico donde sea que viven y allá tienen problemas que son de allí que a ellos le preocupan porque le afectan todos los días cuando salen a la calle y están más pendientes de aquellos problemas que de los nuestros tú sabes y nosotros somos muy dados a esperar que esa gente interceda por nosotros ¿tú no crees? no, sí aquí siempre se quiere exigir mucho a esas personas que se han mudado a Estados Unidos la realidad es que ellos aportan mucho tenemos muchas personas que aportan en diferentes aspectos desde Estados Unidos ahora obviamente la tecnología ha ayudado mucho a que puedan aportar en diferentes áreas sobre todo la parte de la ciencia ayuda mucho en otros aspectos tal vez no sé qué realmente esperan la parte política también se espera mucho que ayuden en esa área y tal vez es una área que tal vez algunas personas piensen que no ayudan suficiente pero como tú dijiste ellos viven allá y viven a sus familias allá los hijos de ellos de los que han mudado que ya nacen allá se desarrollan allá muchos de esos niños y adolescentes no saben hablar español bien por ejemplo y mientras sigan avanzando esas generaciones la identidad puertorriqueña pues se va a ir menguando un poco esa identidad la realidad de lo que le va a ocurrir por eso es importante que pues que que se tengan las expectativas claras de lo que solamente se puede esperar de esa población y no se le quiera exigir mucho demasiado porque realmente ellos no se fueron de aquí porque muchos de ellos se querían ir se vieron de aquí porque fueron expulsados porque aquí no conseguían empleo no conseguían trabajo necesario para ellos y su familia así que se tuvieron que ir y entonces no se hubiera esperar entonces que entonces también aparte de eso pues que tengan que trabajar allá y esfuerzos allá pues también quieran que trabajen el doble por Puerto Rico fíjate ayer en el nuevo día salió un dato que yo yo te voy a dar mi óptica de ese dato porque es que dentro de las muchas cosas que yo he estudiado en la vida cuando yo estaba en la universidad de Puerto Rico a mí me dio por estudiar historia yo era un estudiante de ciencias naturales yo me gradué de ciencias naturales pero me gradué de ciencias naturales con 40 créditos en historia todas mis electivas yo las cogí en historia y cada vez que no encontraba boletos tú te tienes que acordar de lo que eran los boletos en la UPI era una cosa de cartón que te daban para que fueras a coger la clase básicamente una tarjeta de key punch pues cada vez que no había boletos pues yo cogí una clase de historia para llenar el programa porque tenía que tener 12 créditos tú sabes para ser estudiante regular así que rellenaba con clases de historia terminé cogiendo 42 créditos más que lo que tenía de concentración de biología que fue de lo que me gradué dicho sea de paso dentro de esas clases yo cogí una clase de antropología y esa clase de antropología se proponía se proponía en esa clase parte de la filosofía de lo que se hablaba allí era que los eventos históricos no se dan aislados en el tiempo forman parte de una cadena A es la causa de que B suceda B es la causa de que C suceda y así por el estilo ¿cómo te traigo eso a lo que estamos hablando? ayer salió una noticia en el Nuevo Día diciendo que Puerto Rico tiene un déficit de personas de 18 años que yo imagino que de alguna manera fue un dato que tú le diste ellos lo pusieron allí a lo loco sin darle mucho cacumen pero yo me puse a pensar en eso y yo digo oye pero es que la gente de 18 años no es que se montaron todos en un avión y se fueron lo que pasa es que 15 años atrás o 10 años atrás se fueron gente que estaban en edad productiva y reproductiva como hablamos la última vez productiva la gente que operan los medios de producción y reproductiva que están en la edad de producir nene se fueron de la isla matrimonio jóvenes se fueron para Florida y los nenes puertorriqueños en vez de nacer en Florida pues nacen digo en Puerto Rico pues nacen en Florida o en Conérico o en Nueva York lo sabe Dios donde que pasa esos nenes son los que hoy en día tienen 18 años y por eso es que aquí hay una una ausencia de gente en ese bracket de edad porque esos son los hijos de los que se fueron hace 10 o 15 años estoy en lo correcto si obviamente la población de Puerto Rico ha bajado grandemente 11.8% y la gran mayoría de esa población es de ese grupo de menos de 18 años tenemos varios factores nosotros a la gente la migración tendrá grande pues obviamente muchas de esas personas son menores de 29 años muchos de ellos están en edad reproductiva o se van ellos con sus hijos así que ahí vamos a una salida de menores luego tenemos los que nacen en Estados Unidos que ellos tienen hijos en Estados Unidos en vez de tenerlos en Puerto Rico así que ahí tenemos otra pérdida porque los pudieron haber parido en Puerto Rico si hubiesen estado viviendo en Puerto Rico y entonces tenemos entonces al haber cada vez menos mujeres en la edad reproductiva pues la tasa de natalidad sigue bajando también en Puerto Rico o sea que y vemos que prácticamente en el año 2000 nacían 60.000 eran como 60.000 nacimientos ahora en ese año y ya este último año que tenemos número fueron cerca de 17.000 nacimientos o sea que la cantidad que está bajando los nacimientos también es bien rápido en parte debido a la inmigración porque se van gente joven se van con sus hijos y eso hace que esa tasa y cada vez hayan menos menores y futuros menos menores porque no van a tener los hijos en Puerto Rico o sea que si de alguna manera quisiéramos revertir el proceso que está sufriendo Puerto Rico lo que habría que atraer a la isla serían matrimonios jóvenes para que tengan los nenes aquí lo contrario a lo que ha sucedido ¿cierto? sí, sí eso sería lo ideal pero es difícil porque tú no has atendido los problemas que está haciendo que la gente salga del país menos vas a poder hacer que gente llegue al país porque para que haya migración hace falta factores de empuje en el área donde vive la persona y factores de atracción en esa área de destino y los factores de empuje en Puerto Rico no se han atendido aquí todavía la parte económica no está muy buena la criminalidad estamos viendo que está aumentando nuevamente la parte política bien inestable también que nos ayuda mucho la educación los servicios educativos sobre todo los públicos tampoco da mucho que hablar o sea que realmente hay muchas situaciones que están haciendo entonces que la gente siga yendo al país así que primero es tratar de detener un poco esta fuga y luego tratar de ver cómo tratar de traer personas que la dificultad que tiene Puerto Rico por ejemplo de tal vez pudiese traer personas de otros países que no tenemos control sobre nuestras borders como dirían nuestras costas nuestras fronteras así que eso lo domina Estados Unidos son los que deciden quién puede entrar si de otros países que otros países también tienen esa decisión de dejar entrar gente de otros países jóvenes a trabajar en sus países nosotros no tenemos esa decisión así que estamos un poco limitados en lo que realmente se puede hacer en ese respecto el perrito tiene una opinión también hay un perrito ya oye yo pensando y esto yo creo que lo tocamos en el programa anterior pero tengo curiosidad tú de alguna manera te has enterado si hay alguien que está estudiando la posible relación entre los distintos censos de suerte que se identifique hacia dónde es que se están yendo los puertorriqueños o sea en la medida en que aquí falta gente dónde empiezan a aparecer esa gente en Estados Unidos porque no eso es algo porque no es únicamente los pasajes de avión porque yo puedo sacar un pasaje para Miami y termino viviendo en Texas pero o sea los censos si tú los contrastas pues yo me imagino que si cruzas las variables vas a encontrar oye la gente que falta aquí aparecieron acá ese tipo de cosas tú sabes sí todavía todos los datos del acceso no están disponibles sobre todo faltan unos datos bien importantes sabemos cuántos son menos 18 y mayor 18 pero los grupos de edad más específicos todavía estos datos no los tenemos pero ya podemos ya pronto vamos a tener más datos y se puede hacer y se va a saber por ejemplo dónde viven más puertorriqueños y se puede comparar ese aumento en las diferentes áreas en Estados Unidos como aumentó en diferentes áreas en Estados Unidos comparado con Puerto Rico que sabemos que disminuyó así que esa análisis se va a poder hacer eventualmente y se puede tal vez hacer a grupos por ejemplo de grupos de edades y se podrá saber de aquí tal vez a un año posiblemente tal vez cuáles fueron esas áreas donde se fueron la gente joven la gente jovencita que nos están escuchando ahí tienen un tema para una tesis si lo demora porque están estudiando ahora es un buen tema para analizarlo si señor oye y cómo se va a perjudicar la isla en términos económicos obviamente la medida en que se encoja la población pues nos envían menos dinero pero yo me imagino que muchos de esos fondos también son lo que le llaman en inglés earmark o sea que son fondos que van dirigidos a ciertas cosas así que yo me imagino que si por ejemplo se está reduciendo la gente joven pues van a mandar menos dinero para escuelas a lo mejor manden más dinero para hospitales para gente envejeciente pero por ejemplo para investigación o para cosas que suelen suceder en las edades tempranas de los seres humanos pues reducirán esos fondos o sea yo me imagino que eso se refleja en esas realidades ¿cierto? Sí hay unos fondos que son atados al tamaño de la población de las diferentes áreas en esa área donde vamos a ver afectado hay otros fondos que tal vez van dirigidos tal vez a más específicos a gente pobre y todavía esos fondos nosotros seguimos con el nivel de pobre es alguien alto que nos van a afectar mucho en ese sentido pero sí los fondos van dirigidos a unas áreas específicas y si ya tuvo un niño pues para qué mandar tanto dinero por ejemplo para algunos padres de educación o algunas áreas que tal vez no hagan falta y entonces esos dineros tal vez van a hacer falta para la gente mayor la parte de la salud va a ser bien importante en los próximos años que hay que atender también o sea que hay diferentes cosas que se pueden hacer y en el fondo pues hay que ver ahora cómo realmente se van a estar distribuyéndose nosotros esperábamos realmente una disminución mayor de lo que inclusive vimos así que el número que tuvimos en Puerto Rico pues realmente fue mucho mejor de lo esperado y eso se debe a que tú piensas que mucha gente se fue temporeramente durante María y viraron para atrás eso fue una de las razones cuando ocurrió María yo fui uno de los que dije que realmente no se podía contar mucha de esa gente como migración ¿por qué? porque esa gente se iba a ir temporeramente en lo que se restablecía en la luz acá y los servicios en Puerto Rico y luego iban a virar porque para la migración tiene que ser gente que se vaya a ir permanentemente o que tenga la intención de mudarse por cierta cantidad de años mínimo nosotros sabíamos que no iba a ser ese el caso que realmente se iban a ir los que tenían oportunidad en lo que la cosa mejorara porque realmente la cosa estuvo bien fuerte en Puerto Rico en cuanto a servicios básicos y los de salud y otras áreas así que eso era algo de esperarse también el censo lamentablemente en los últimos años pues su estimación ha sido un poco no ha estado a la par con la realidad lo vimos en el censo anterior que dijeron que la población iba a aumentar y la población bajó y lo hemos visto en este censo que dijeron que la población posiblemente estimaban que iba a ser más baja aunque estuvieron mucho más certeros que en el censo anterior todavía pues hacía uno pensar que iba a ser más baja la población ya que tú atribuyes eso lo están haciendo mal la gente no está cooperando es difícil es difícil realmente los que trabajamos en esta área de demografía y estadística estimar la población y sobre todo proyectar el futuro es algo muy difícil en caso de Puerto Rico es mucho más complicado por la parte de la migración otros países es mucho más sencillo porque no tienen este flujo migratorio tan inestable como el que tuvo Puerto Rico en caso de Puerto Rico pues en los últimos años pues han tenido muchos eventos que han causado porque ese flujo sobre todo de pasajeros y de personas que se han mudado y virado a Puerto Rico ha sido bien difícil de estimar con precisión y eso pues realmente es algo algo complicado ha sido mucho fue mucho mejor que el censo anterior que ellos habían proyectado que iba a llegar sobre 4 millones pero como quiera es algo realmente difícil por eso siempre digo a las personas esto son estimaciones hay que cogerlo verdad es lo que se estima pero no es el número real el censo que te da el conteo de la población real ¿en qué sectores tú piensas que se va a sentir más el golpe? en cuanto a sectores de la de la sociedad o sea porque eso o sea el censo no tiene más que una razón de ser o por lo menos una principal tendrá otras pero en mi opinión la principal es repartir los chavos o sea nosotros recogemos unas contribuciones y se las repartimos de X manera al país o al pueblo pues el censo es el que te dice cómo sí obviamente los sectores y las áreas que están trabajando con menores de edad van a ser de las más afectadas yo si yo voy a hacer un negocio yo no recomendaría a nadie que haga nada que esté realmente concentrado demasiado en menores de edad sobre todo si vamos a hacer algo de corto plazo yo me recomendaría eso o sea no vaya a hacer un parque de diversiones por ejemplo claro para que tú vas a hacer aquí parques de más entonces realmente hace falta lugares para que por ejemplo que la gente mayor pueda divertirse por ejemplo donde mi suegra allí tenían un centro comunal que ellos hacían muchas actividades y ese centro se perdió y ya están sin lugar para hacer actividades así que son cosas así que los gobiernos pues deben enfocar los servicios ya que los datos demográficos están ahí no se pueden no decir mira qué lindo no sé si están muchos viejos van a bien hay que actuar para que esa población pues tenga una mejor calidad de vida porque si no pues vamos a tener unas personas viejas solas en depresión que no que están sufriendo con muchas enfermedades entonces vamos a tener los niños que no van a tener una buena educación porque tal vez los fondos los bajen no van a tener también los maestros suficientes los médicos en Puerto Rico pues cada vez son menos y hay muchos médicos mayores también que en los próximos años se van a retirar o van a fallecer y puede crear otra crisis por ahí puede ser que venga la próxima crisis también o sea que hay diferentes áreas que hay que trabajar pero como quiera que sea tampoco se puede abandonar necesariamente los niños ¿verdad? los niños hay que darle la educación que merecen y yo creo yo entiendo yo soy de los que digo y lo escribí en mi libro más allá del censo en el 2011 si me equivoco cuando fue que yo dije que esta baja en los nacimientos y esta baja en los niños era una oportunidad pues para tener salones por ejemplo salones con menos estudiantes que la educación fuese más dirigida y ese tipo de cosas no se ha hecho todavía pero lo que hicieron fue que cerraron un montón de escuelas que era una oportunidad para ese tipo de cosas en muchos casos cerraron las que no tenían que cerrar y dejaron abiertas las que debieron haber cerrado no se hizo la nariz si adecuado para ver cuáles en las escuelas que hacía realmente falta cerrar y ahora tú ves yo tengo por ejemplo mis alejados en un momento o dos se tuvieron que mudar de escuela en tres años corridos porque cerraron una la mandaron para otra la otra cerraron o sea que es fuerte es fuerte y luego como tú decías ahorita los centros comunales yo vivía antes en Carolina y vendí la casa y me mudé para Country Club porque mi mamá falleció y la casa de mi mamá estaba perfecta y lo mejor que tenía era que estaba salda tú sabes y yo soy hijo único así que ya tú sabes la mejor es como el carro el mejor carro del mundo es el carro saldo yo le dije a mi esposa mira nos metemos allí al fin de menos y pagaré tú sabes así que eso fue lo que hicimos la pusimos de show nos mudamos para acá y vendimos la de Carolina pues aquí en Country Club habían tres centros comunales los tres están cerrados por ejemplo las facilidades deportivas ni hablar porque aquí había velódromo aquí había un parque de fútbol aquí había un montón de cosas todo eso es lo que está hecho en Matorrales y entonces yo entiendo que la gente joven pues no abundan como para darle uso a esas facilidades pero tú las puedes convertir en facilidades pasivas para la gente de mayor edad y otra cosa que yo creo es que tú debes empezar por redefinir lo que es un viejo hoy en día porque yo tengo 67 años y yo salgo y camino todo San Juan con las cámaras porque yo soy fotógrafo paisajista y me voy para los montes y subo por aquí bajo por allá para sacar fotografía paisajista tú sabes a los 67 años cuando yo era un muchachito un viejo estaba decrépito hoy en día un viejo de 67 años en muchos casos es un teenager tú sabes si, si tú miras la expectativa de vida de la población hace a principios de la década de 1930 por ahí la expectativa de vida era cerca de 40 y pico de años y ahora estamos en 78 casi 80 años nuestra expectativa de vida o sea que tú me estás diciendo a mí y en términos demográficos eso es algo que también yo he dicho hay que cambiar nosotros decimos en demografía que en una área geográfica cuando la medida de esa área geográfica sobrepasa los 30 años ya es un área que se considera que su población tiene una estructura de edad vieja yo entiendo que esos números se deben revisar se debe más ajustar a la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día y como tú dices las personas de 65 años y más muchos de ellos todavía pueden trabajar pueden seguir aportando y no se debe también forzar a que a que se retire o no sé y se le da la oportunidad porque muchos de ellos sobre todo los baby boomers tienen las capacidades para aprender cosas nuevas y hacer otros trabajos que tal vez hacen falta porque va a hacer falta porque realmente la mano de obra en Puerto Rico va a ser mínima si seguimos esta tendencia así que la gente como nosotros mi grupo va a tener que trabajar mucho más tiempo así que es importante que se desarrollen esto también wow va inspirado oye yo tengo 67 años yo soy el perfecto baby boomer yo nací en el 1954 y yo no soy representativo de mi grupo porque como tú ves yo estoy rodeado de computadoras aquí yo brego con tecnología desde que tenía 18 años y este mundo yo me lo sé al revés y al derecho pero yo no soy el ejemplo perfecto de mi grupo y yo lo sé la gente de mi grupo la mayoría o por lo menos una gran parte yo tengo amigos que no tienen ni idea de lo que es nada de esto ni lo entienden y lo que le tienen es una fobia y una cosa pero también la sociedad al grupo de los baby boomer en muchos casos los ignora cuando se va a hacer X o Y cosas a nosotros no nos consideran porque nosotros somos un montón de viejos como decía Álvaro Egué de cagalitroso que no sabemos nada de nadie olvídate de esa gente esa gente están quedados como dicen los muchachos hoy en día y la verdad el caso es que ese no es el caso en todos los casos hay gente de mi grupo de edad pues si nosotros nos inventamos este negocio los baby boomers fueron los que inventaron las computadoras y hay unos que están desde que las computadoras empezaron y se sabe en ese mundo al revés y al derecho tú sabes y realmente son más educados o sea mis abuelos por ejemplo también no tienen la educación pero ya pero nuestros padres que son ya esos baby boomers y eso pues tienen mucho mayor educación y se hace mucho más sencillo también no dominan completamente pero pueden aprender lo básico y las cosas necesarias para comunicarse y hacer los trabajos básicos y la realidad pues que es una pena porque la realidad este es el grupo el grupo de ustedes ahora mismo muchos de ustedes son los que permiten que nuestra generación trabaje ustedes son los que cuidan muchos cuidan los nietos porque es otra cosa en Puerto Rico no hay mucho sitio propiedad para cuidar los nietos y eso lo que buscan los nietos a la escuela lo que permite que la gente la trabaje eso es algo que también hay que tomar en consideración pero pueden hacer mucho más muchos de ellos pueden hacer mucho más tienen mucho conocimiento y no se está aprovechando ese conocimiento que se ha acumulado a través del tiempo lamentablemente pues no como tú dices si se ignora no se aprovecha de hecho yo tengo dos nietos por ejemplo y esos dos nietos mi esposo y yo los cuidamos por lo menos cinco de cada siete días esos dos nietos desde que nacieron ellos han visto que yo trabajo en mi casa yo de hecho trabajo desde antes de yo nacer los hijos míos se criaron conmigo trabajando en mi casa pues yo empecé a trabajar en mi casa en el 1990 y esa ética de trabajo yo se la inculco se la inculqué a mis hijos se la inculco a mis nietos cuando de aquí a que sean grandes van a entender todo esto al revés al derecho porque yo me encargo de que lo aprendan lo convierto en dos fotografitos desde chiquito porque le inculco el amor por la fotografía tú sabes que uno ayuda a moldear esa generación también yo sé que hay gente que no tiene las herramientas para hacer eso y nadie puede dar lo que no tiene eso es un problema que tiene Puerto Rico y que tiene que bregar con él hay un segmento de la población que básicamente lo que está tirando muchachos al desperdicio porque ellos a ellos los tiraron al desperdicio y entonces pues no tienen las herramientas lo vimos durante la pandemia que no podían educar a sus nietos porque ellos no tenían las herramientas intelectuales para hacer eso pero los dos nietos míos pasaron las dos clases con 100 o sea los dos nietos míos pasaron con 100 porque a uno se encargó mi hija y al otro se encargó mi esposa y estaban como los proctores desde el amanecer de Dios hasta que se acababa el día con las cosas de la escuela y los fueron llevando y pasaron todos los exámenes y terminaron con 100 como si no hubiera habido una pandemia tú sabes yo entiendo que hay gente que tienen adolescente de eso pero por lo menos los míos no adolecieron hay de todo hay de todo hay de todo hay gente que los abuelos pueden ayudar pero los padres no pueden ayudar y viceversa o ambos pueden ayudar o ninguno de los dos puede ayudar y entonces hay que asegurarse que el Estado pueda proveer para todos los que necesiten yo pregunto nosotros tenemos los problemas que tenemos y no les vamos a pasar por encima porque de eso trató el programa anterior pero en Estados Unidos el censo lo que dice es que los latinos van a ser el foco de atención o sea va a haber bonanza para los latinos pues como puede Puerto Rico beneficiarse de eso independientemente de cual sea nuestra realidad de acá que tenemos que hacer nosotros para de alguna manera posicionarnos de suerte que cuando venga el marullo de billete nos toque algo si hay que estar primero algo que hay que hacer hay que estar pendiente a las propuestas que salgan o sea que hay gente que esté propuesta a los que salgan obviamente el representante de Puerto Rico con Estados Unidos en el Congreso pues tienen que estar bien pendientes y los puertorriqueños allá también nos pueden ayudar en ese sentido a que lleguen esos más dineros acá bueno tan solo en los últimos años nos hemos beneficiado mucho de dinero debido a la pandemia desastre que han ayudado un poco a desarrollar algunas áreas han acelerado algunos procesos que en cuanto a tecnología sobre todo que nos hacían falta acelerar y que entrar esa era digital en cuanto a a las cosas digitales que se pueden hacer pero nada todos entonces tienen que el gobierno tiene que estar bien pendiente de esos fondos y no dejen que se pierdan yo sé de algunas áreas donde se pierden fondos millones de dólares porque no se utilizan o no se piden y están disponibles para Puerto Rico pero no hacen el trabajo para solicitarlo ¿tú crees a qué obedece eso? porque yo tengo mi opinión para mí en gran medida la barrera de idioma o sea hay gente que no llena las propuestas porque no entienden inglés ¿estoy correcto? sí eso pasa inclusive hay agencias que tienen gente dirigiendo la parte de fondos federales que no saben inglés o sea hacen esos niveles tienen unas áreas de fondos federales y la persona que los dirige no sabe inglés entonces hay oportunidades que se pierden y entonces es una pena realmente pero hay que asegurarse que en las diferentes áreas sobre todo en las agencias de gobierno que es donde muchas veces es que llegue el dinero esté la gente arropiada para que aprovechar ese dinero oye según el censo el ingreso per cápita de Puerto Rico esto a mí me espantó es de 13.345 eso es dos quintas partes de los 35.672 que es el promedio de Estados Unidos pero yo estuve hace apenas dos semanas en Oklahoma porque mi hijo vive allá fuimos a celebrarle el cumpleaños al nieto más chiquito su primer año oye en Oklahoma el ingreso per cápita es 62.000 pesos y entonces encima de eso en Puerto Rico hay 1.200 personas por milla cuadrada y en Oklahoma hay menos de 700 o sea es una cosa o sea allí el espacio sobra y encima de eso hay dinero que ni botándolo se acaba entonces cuando tú ves ese cuadro la pregunta la primera que tú te preguntas que tú te tienes que hacer es podría decirse que en Puerto Rico la falta de transportación es más efectiva por ejemplo y el uso predominante del automóvil contribuyen a mantener al puertorriqueño pobre porque el hecho de que fíjate tú que el hecho de que tú en Puerto Rico tengas tanto y tanto y tanto y tanto automóvil eso crea bueno aquí le llegan a llamar la industria del automóvil en Puerto Rico no hay industria del automóvil mira yo te digo que es un factor la falta de transportación es limitante es un factor una de las cosas que pasa es que la gente productiva tiene que perder a veces una o dos horas de su vida diaria a veces en un tapón por ejemplo y esos tiempos que no se produce o sea que se puede aprovechar para hacer otras cosas y desarrollar otras cosas alguna gente no produce yo estudié en el carro como quien dice yo cuando cuando yo trabajaba yo me pasaba oyendo libros de esto en audio y yo básicamente todos los grandes libros de negocio yo los escuché en disco o sea yo compraba venían en CD y yo los ponía en el exterior del carro y los escuchaba de camino a la oficina pero yo sí sé que la mayoría de la gente van oyendo el vacilón del tapón y eso y bendito pero no todo el mundo ama los podcast y los audiobooks que sean algo más ilustrativo por ejemplo así que eso ocurre realmente pero por ejemplo hay cosas que tal vez uno quisiera desarrollar por ejemplo si tú quieres hacer algo por tu cuenta un ejemplo si yo trabajara en una agencia de gobierno y yo quisiera o en un trabajo privado y pierdo tres o cuatro dos o tres horas de mi vida son dos o tres horas de mi vida que tal vez yo puedo utilizar para primero tal vez desarrollar el contenido ¿verdad? si tuve inmensa área o sea que son cosas que si tú tienes cansado tienes que cocinar y cuando llegas tal vez ya tú dices yo estoy cansado llegas a borrecillo llegas a borrecillo y no quieres hacer no quieres hacer nada o sea que realmente son cosas porque que hay que hay que tomar en consideración también que esa transportación sobre todo que sea masiva que la gente pudiese llegar rápido a su trabajo y no tener que usar el vehículo pues ayudaría mucho también el desarrollo y obviamente tú ves que las ciudades más desarrolladas tienen unos sistemas de transportación que son muy buenos porque también la parte turística se beneficia mucho de eso de hecho cuando yo me fui por mi cuenta a trabajar en el 1990 que monté mi oficina en casa precisamente hice un estudio de lo que yo estaba ganando vis a vis lo que yo estaba gastando y una de las cosas que yo hice fue eso que tú dices o sea para darte un ejemplo para usar números redondos una persona que se gane 10 pesos la hora piensa que se gana 80 pesos al día pero si tú te vas hora y media por la mañana en el tapón y hora y media de regreso por la tarde a ti te están pagando por 8 horas pero tú estás trabajando 11 porque esas 3 horas que tú pierdes en el carro no te las paga nadie pero las tienes que coger de esos 80 dólares y dividirlos entre 11 no entre 8 y entonces eso es lo que te da lo que tú de verdad te estás ganando por hora pero la cosa no se queda ahí ese vehículo que tú pagas que te cuesta 4 o 500 dólares realmente como poco porque aquí la gente son locas con comprar carros que no pueden pagar esa es la realidad andan por ahí en BM y en carros carísimos y uno dice pero ven acá con lo que gana este tipo no le da para eso pero bueno eso es otro tema el asunto es que ese carro deprecia desde que toca la brea y eso tú lo tienes que también restar de lo que tú te ganas en ir a trabajar porque eso es un costo de trabajo un costo que te cuesta a ti ir a producir ese dinero y cuando tú vienes a ver el automóvil lo que hace que te mantiene pobre si en Puerto Rico hubiera un sistema de transportación que valiera la pena que la gente no tuviera que comprar automóviles como pasa por ejemplo en Nueva York eso es un aumento automático básicamente es como si te subieran el sueldo si y si tú cuentas que aquí las carreteras no están en buen estado que el mantenimiento de los carros es posiblemente mayor debido a eso porque si tú me dijeras también si no tienen trapeza colectiva pues por lo menos mantén las carreteras en un mejor estado pero ni siquiera eso o sea que realmente es un poco es un poco frustrante para los que llevan en Puerto Rico que esté ocurriendo eso yéndonos por esa área de los vehículos la administración Biden está impulsando un proyecto de infraestructura de 3 trillones de dólares eso va amarrado al censo el hecho de que en Puerto Rico haya menos gente quiere decir que de esos 3 trillones el potecito de nuestro se encogió no estoy seguro si esos fondos van a ir bien tan atados a los resultados del censo sobre todo de población pero si van atados de seguro van a afectar a Puerto Rico que es el área realmente que más que más perdió población en cuanto a los territorios y eso en Estados Unidos así que realmente nos afectaría nos afectaría un poco a menos que la infraestructura sea ya dirigida ¿verdad? a personas mayores esa área que en nuestro envejecimiento pues entonces tal vez balancearía esa pérdida de población porque a pesar de todo la población mayor edad está aumentando o sea no toda la población está bajando porque son mayores de edad todavía están aumentando ¿eso hay algún estudio o el censo lo refleja de alguna manera la relación que pueda haber entre la gente que se están yendo de la isla de la tercera edad vis a vis los ingresos entiéndase ¿se están yendo los viejos conchavos? ¿se están yendo los viejos pelados? ¿o no se está yendo ningún viejo? una de las cosas que sabemos nosotros no tenemos tantos datos todavía no hay estudios tan específicos a ese nivel pero una de las cosas que sabemos que la mayoría de la migración se concentra más en gente más joven lo que sí esperamos es que en los próximos años esa migración de gente mayor vaya aumentando sobre todo a medida que los servicios de salud en Puerto Rico puedan ir disminuyendo que entonces puede ser que entonces cause una mayor migración de la gente de mayor pero las personas mayores en Puerto Rico por en general son los que son dueños de hogares y tienen un poco mayor vamos a decir tienen mejor la economía que nuestra generación por ejemplo yo sé de muchas personas por ejemplo que son un tipo baby boomers que están ayudando a sus hijos económicamente porque no pueden o sea que realmente en ese sentido pues es una generación que está mejor económicamente que tal vez que la mía por ejemplo y si se van a ir en el futuro pues puede afectar mucho más la economía en los próximos años de hecho yo yo no sé hasta qué punto tú conozcas este dato yo me imagino que sí pero hay muchos aspectos de Puerto Rico que como digo yo en broma funcionan por remote control y un ejemplo de eso para darte un ejemplo claro de eso el mundo de la música cada vez que tú ves un espectáculo de estos que se da en Bellas Artes o se da en el Coliseo la mitad de la gente que está involucrada en ese espectáculo no vive en Puerto Rico empezando por los que por los que lo llevan a cabo los artistas el grueso de los artistas de Puerto Rico viven en Miami y vienen a Puerto Rico dan un concierto y al otro día ya están en Miami otra vez junto con los chavos que se ganaron by the way sencillamente la clase artística no vive en Puerto Rico y así mismo sucede con otros segmentos son gente que vienen aquí hacen lo suyo y se montan un avión y vuelven y se van y otro fenómeno que yo he estado observando te estoy comentando esto para que tú luego me comentes de vuelta otro fenómeno que yo he estado observando es que mucha gente de la que se desenvolvía en el mundo de la farmacéutica que era en el mundo en el que yo estaba bien metido cuando tenía la oficina esa gente están en Florida y entonces tú los ves comentando en Facebook y en LinkedIn todos los días tú te crees que están en Río Piedra esa gente no están aquí esa gente están en Florida y lo que pasa es que están juqueados con la mogolle de la isla pero no viven aquí ¿por qué no viven aquí? porque esa gente en las 936 se buscaban 60, 70, 80 mil pesos y no tienen por qué aguantarle forro a nadie aquí esa gente se van a vivir en un assisted living allá en Miami o en Tampa o en cualquiera de esos sitios en Florida y los tratan a cuerpo de rey y viven allá y tú juras que están aquí por eso te hago la pregunta de si hay alguien que haya estudiado si se están yendo los viejos con chavos o los viejos pobres o si no se están yendo los viejos y yo estoy equivocado siempre van siempre hay movimientos pero la parte así específica ese cruce de si son viejos con dinero pues entonces habría que yo entiendo hay que ver si alguien ya está haciendo eso no ha visto nadie que lo esté haciendo pero si hay algo interesante sobre todo en los próximos años si aumenta sería algo bien interesante que hacer pero yo entiendo que si son los baby boomers deben tener un mejor nivel de economía por ejemplo que mis abuelos y ese tipo de gente oye y esos fondos que van a enviar desde los Estados Unidos porque eventualmente van a llegar o sea en algún momento a Puerto Rico le va a llegar un montón de dinero primero por los temblores segundo por María porque todavía nos tienen enredados los chavos de María y tercero por el asunto este de Biden ¿en qué los debe invertir Puerto Rico? porque no debe ser en hacer otro coliseo como hicimos hace 20 años ni en tú sabes en hacer obra faraónica una piscina tú sabes Puerto Rico tiene cosas que de verdad necesita tener ¿cuáles tú dirías que son? Sí obviamente la infraestructura para las personas de mayor edad es una de las prioridades que hay que tener la parte de transportación como tú dijiste es importante tenerla yo entiendo que algo que es bien importante la infraestructura de comunicaciones hacerla más sólida para poder que las personas pues puedan sobre todo las personas de afuera que vengan pues puedan sentirse a gusto que la internet sea más estable la internet en Puerto Rico está bien estable muchos de los proveedores que sea algo más sólido que si viene huracanes pues no se caiga tan rápidamente ese tipo de cosas hay que trabajar en esa la electricidad hay que trabajar en ese aspecto también para que también sea más sólido y más barato en ese sentido la electricidad aquí está demasiado cara una de las cosas que limita también mucho la parte económica y obviamente la parte de las carreteras hay que mantenerla en términos generales y hay que enfocarse hay que hacer hay que hacer realmente ver dónde hay que enfocar esos dineros y no malgastarlos como tú dices no hacer obras faraónicas no hace falta coliseo no estar pensando en olimpiadas en jueguitos en centroamericanos y cosas así porque realmente no estamos en una situación para trabajar para estar en esos aspectos ahora mismo oye y cuándo se van a empezar a ver los resultados del censo porque obviamente los números salieron apenas el día 12 pero estas cosas pues tienen un rezago no sería la palabra pero o sea se atrasan los resultados el marrón cayó y el eco se oye de aquí a 6 meses o algo así o sea cuándo cuándo de verdad se van a empezar a ver los resultados o las consecuencias sería mejor la mejor palabra no los resultados la consecuencia del censo no y todavía faltan muchos datos por salir o sea estamos hablando que después de octubre deben empezar a salir datos más específicos sobre todo la parte de la edad específica que es bien importante saber esos datos de los grupos de edad en demografía hay dos variables bien importantes la edad y el sexo y esos datos todavía no los tenemos disponibles y cuando esos datos los tengamos ahí realmente vamos a poder tener más claridad donde podemos enfocar obviamente ahora los datos la prioridad es usar los datos para la distribución electoral en muchas de las áreas que eso pues corre prioridad y ya entonces ya tal vez para mediados de esta década pues entonces vamos a estar viendo ya en que finalmente uno que se analice los datos en que se va a usar el dinero y cómo lo va a usar y a quién le toca de verdad analizar eso porque que yo recuerde eso era la junta de planificación pero la junta de planificación está catatónica así que a quién le toca ese tostón no definitivamente la junta de planificación pues es una de las agencias que se ha visto afectada un ejemplo ellos tienen ahí una oficina de descenso que ya no existe y así debe ser también con diferentes oficinas obviamente hay que ver si realmente va a ser una agencia o va a ser varias agencias o un conjunto de diferentes personas de diferentes agencias los que dan ese análisis pero hay que hacerlo o sea tú tienes personas muy buenas en planificación personas muy buenas en instituto de estadística por ejemplo personas muy buenas en en prisco personas excelentes en área de salud y todos ellos pues tienen que reunirse y ver cómo cómo se van a distribuir ese dinero y que realmente pues se vaya donde haga falta y no se cree estas peleas que a veces se forman entre ellos y todo dinero para acá dinero para acá y todos tratando de dejar para su lado y nos hacen un análisis como debe ser yo encuentro que gastan demasiado chavo en cemento este es un país que le encanta construir los ingenieros ven un mogote y le da manía o sea hay que tumbarlo y construir algo desgraciadamente y Puerto Rico tiene tantas necesidades en otras áreas y entonces construimos y abandonamos construimos y abandonamos tenemos infinidad de áreas abandonadas por ahí que si estuviéramos por ejemplo en Cuba tú puedes estar seguro que el cubano le busca uso pero nosotros las dejamos ahí perder y hacemos otra nueva y hacemos otra nueva y hacemos otra nueva bendito sea Dios este yo veo los censos yo los veo como hasta cierto punto como un tipo de encuesta o sea son una modalidad de encuesta hasta cierto punto y en las encuestas hay una cosa que se llama el bandwagon effect que lo que quiere decir es que la gente tiende a favorecer al bando que va ganando si perciben que este bando va ganando pues se unen a ese bando porque si me voy por ahí pues yo también soy ganador este censo tendrá efecto sobre la migración la aumentará este puede ser puede ser que tengan no creo que realmente va a tener tanto efecto lo que va a realmente va a depender de cómo sigue la situación en Puerto Rico si sigue igual pues se va a mantener no creo que los resultados del censo la gente los vea y diga hay que mudarnos o sea de esa forma no creo que realmente lo tomen de esa forma pero espero que por lo menos los resultados del censo de abrazos algunos políticos en Puerto Rico para que entonces empiecen a tomar las decisiones y hacer las cosas que hacen falta eso realmente sería lo ideal que ocurra y buscar formas de cómo esto se evita que esa migración siga ocurriendo porque va a tener un número para saber las áreas donde los puertorriqueños están mudando más específicamente y también puedes entonces ver por qué se están mudando y yo sabemos muchas veces que la parte económica es lo principal pero hay que trabajar muchas cosas aquí en Puerto Rico para que se les ocurra eso o sea no creo que realmente vaya a afectar tanto eso y que realmente la gente ya los vea y diga vamos a mudarnos pero si puede afectar por ejemplo que gente que quiera venir a Puerto Rico sobre todo hacer negocio pues no lo haga o sea que eso puede ser que ocurra de hecho yo estuve viendo así por encima los datos del censo de Puerto Rico y uno de los números que me espantó por lo menos yo lo entendí así fue que una cuarta parte de las unidades de vivienda están vacías sí es un número que mete miedo tú sabes y entonces tuve gente por ahí hablando de hacer urbanización y de construir condominios y digo pero en qué cabeza cabe si tú tienes por ahí espacios de más vacío la década anterior se hicieron un montón de casas pensando que iba a aumentar la población y dije están haciendo casas como si la población estuviese aumentando y si fuese una población más joven y la realidad es que se quedaron muchas casas no se vendieron entonces tuve organizaciones casi nuevas que no se venden y están vacías y entonces tú tienes la persona ahí no sé de esos hogares se quedan vacíos muchos de algunos de ellos entonces vas a tener personas mayores que la mayoría en Puerto Rico son dueños de hogares que están falleciendo y también esos hogares pues se ponen a la venta y están vacantes y eso pues aumenta también afecta el mercado de vivienda eventualmente oye y el COVID-19 ¿ha tenido efecto sobre la migración? ¿la ha aumentado o la ha reducido de alguna manera? pues fíjate eso es algo que es bien difícil porque todavía no tenemos datos concretos por ejemplo el año pasado no tenemos muchos datos en cuanto a migración y no creo que haya aumentado tanto el flujo per se porque es una pandemia que como es global y ha atacado a todas partes del mundo ¿verdad? prácticamente pues no afecta tanto como por ejemplo lo que es un huracán unos terremotos ya vimos por ejemplo los terremotos sí afectaron sobre todo el área oeste que vemos que Huánica fue el municipio que más perdió población casi 30% de su población que perdieron y así que esas son cosas que afectan más ya esto pues al afectar vemos que hubo menos flujo en cuanto a movimiento hay que ver ya cuando se hagan los números más concretos si fue para allá si fuera para acá o como se limitó tanto esos viajes pues en términos netos debe ser más bajito hay que ver si todavía sigue siendo negativo para Puerto Rico yo pienso que que esto de de los censos y ese tipo de cosas tú y yo estamos hablando de esto pero yo imagino que el ciudadano común y corriente esto no le pasa ni por la mente ¿verdad? esto esto no es tema para la para el ciudadano de todos los días no y ellos no saben no saben bien qué es la demografía a mí me preguntan si yo trabajo con la piel me preguntan no es dermatología demografía señores me preguntan si yo lo que hago es contar gente tampoco entienden bien lo que es un demógrafo sí mucha gente no sabe y no les importa porque realmente está en su día a día tratando de sobrevivir tres cuatro trabajos algunas personas dos o tres trabajos y no pueden estar pendientes a lo que ocurre en eso o sea es una realidad que ocurre los últimos años se le ha dado más notoriedad porque hay algunos medios que le han dado más importancia a la demografía pero todavía hay mucho desconocimiento sobre la importancia y lo que se puede hacer con ella oye y de aquí de los llamados líderes de nuestro país yo no he escuchado a nadie hablando de esto tampoco por eso quise reunirme contigo antes que nadie porque sé que voy a dar adelante o sea yo no he oído a nadie hablando del censo y los números no se ven bonitos o sea lo que se ve ahí va a afectar a mucha gente sí aquí todo ahora mismo todo es COVID prácticamente todo es la pandemia y está enfocándose en eso o algún ese reburo que pase tal vez criminal o lo que sea pues eso se enfoca a la gente y se enfoca a los medios y muchas veces el gobierno pues aprovecha para no tener que hablar de estos temas que son un poco más complicados y que la gente puede estar viendo no entienda pero sí yo lo he visto a mí nada conmigo no se ha comunicado por ejemplo nada del gobierno un ejemplo para hablar de este tema tampoco ni preguntarme mira estos datos qué significan por ejemplo o qué podemos esperar o sea nadie del gobierno se ha comunicado conmigo y yo conozco estos demógrafos y tampoco lo han hecho ¿y de la prensa? de la prensa sí me han llamado algunos y me han preguntado me han hecho entrevistas cosas así este la prensa tiene un poquito más de interés por los datos eso sí ayer yo por ejemplo veía eso de los 18 años en el nuevo día y una de las cosas que ahora han cogido de hacer el nuevo día que yo en mi opinión muy humilde es un error es que te cogen las noticias te ponen un titular y cuando tú la tratas de abrir te dicen no para ver esta noticia te tienes que suscribir ajá y entonces lo que no saben es que la gente inteligente no hace eso la gente inteligente entra a Google y pone la misma el mismo titular de la noticia y le salen 4 o 5 sitios diferentes y se enteran de la noticia como quieran porque las noticias no son secretos ni mucho menos las que pone el nuevo día que la mitad las coge de de prensa unida y prensa asociada y tú sabes de bancos de noticias que la misma noticia salen 20 rotativos distintos alrededor del mundo y eso lo aprendí yo hace años atrás con el New York Times que hace lo mismo y tú entras al New York Times y trata de leer una noticia y te sale que te tiene que suscribir pues tú coges el titular lo copias lo pones en Google y te sale la misma noticia como en 20 periódicos porque donde la están levantando es de un banco de noticias y la lee feliz en alguno de ellos la ponen completa y no te tiene que suscribir nada así que entonces nuestros amigos los políticos tampoco esto le está este cuando si vamos a ver ellos debieran saberse el censo debieran saber recitarlo porque su como se llama lo que ellos vayan a hacer se tiene que basar en eso porque eso va a determinar de donde viene Chavo si muchas veces hay más interés a nivel más pequeño por ejemplo los alcaldes muchas veces tienen más interés en los resultados del censo que el mismo gobierno estatal y tú lo ves que están más preocupados por sus números y por lo que sale en el censo a esos niveles y pero tú ves que no les importa tanto el censo porque aquí no se hizo ninguna campaña por ejemplo de medios para que la gente llegara el censo cuando tú ves cuando tú ves eso pues tú dices pues realmente no hay tanto interés y yo desesperado porque se han hecho un llamado público el gobernador el gobernador en aquel momento hablar del censo o sea realmente no no hubo no hubo eso o sea que realmente el interés pues no no parece que está ahí y los enfoques están en otras áreas oye la última vez yo no te pregunté tú produces un podcast tú tienes un canal de youtube o sea ¿cuál es en qué áreas que tú te mueves en el mundo de las comunicaciones o sea ¿qué es lo que tú haces? yo por ejemplo yo lo más que hago es trabajo en empresa privada sobre todo en la parte de salud ¿verdad? centro de salud y ese tipo de cosas es donde yo más más trabajo yo también tengo un canal que está dedicado a demografía hace tiempo que no subo contenido pero tengo un canal de youtube de youtube de demografía que se llama pero lo cambié porque el enfoque posiblemente cambie en el futuro se llama Raúl Figueroa Vlog y ahí pues tengo contenido de demografía tengo el documental mío más allá del censo que lo he visto eso lo he visto bastantes personas casi 20 mil personas lo han visto ok y es muy y ahí entonces hablo de los temas demográficos es para que los temas demográficos no es algo que atraiga tanta gente verdad no es un tema que tú digas wow es un nicho bastante pequeño y así que pero pienso ahora que cuando tenga más datos del censo pues retomar esos videos que he estado haciendo otras cosas estos meses retomar de nuevo los videos de ese canal y darle un poco de cariñito al canal y posiblemente estoy dando a conversar a mi esposa que tiene un doctorado en epidemiología de que entonces ella también aporte al canal desde la perspectiva de salud pública porque los dos somos saludistas realmente los demográficos estudiamos por la salud pública ok entonces aportar otro tipo de contenido que sea también no tanto de así de esta opinión sino más algo más educativo es lo que estoy pensando hacer en los próximos años en cuanto al canal y eso o sea que tú propiamente lo único que tienes es un canal de youtube tú no tienes un podcast por ejemplo no tengo podcast ahora mismo ok porque realmente los temas demográficos que son muy interesantes los datos salen cada vez al año y entonces pues no hay tanto interés o sea yo empecé un podcast y no había tanto interés y yo dije pues realmente voy a enfocarlo en otras áreas el tiempo que tengo lo enfoco en otras áreas y entonces por ejemplo estoy enfocando en la cuestión de adiestramiento en programas específicos de computador y cosas así que realmente me van a dejar mucho más para mí verdad dinero a largo plazo que realmente está dedicado a ese canal de youtube prácticamente oye y a mí me extraña por ejemplo quizás es que yo vivo en un país que no existe pero las agencias de publicidad y las de relaciones públicas no estudian este tipo de información porque por lo menos en teoría lo que tú estudias de los libros cuando tú haces yo hice mi maestría en comunicación y una de las primeras cosas que tú haces estudiar la demografía y la psicografía de un grupo antes de comunicarte porque tú tienes que saber qué hay allá afuera no es a lo loco construir un mensaje a ver si funciona este yo asumo que sí asumo que sí este o sea pero cuando tú lo asumes porque a ti no te llaman ellos o sea no me llaman ellos no consultan demógrafos en este país para averiguar datos demográficos ni psicográficos de este país no sé si por ejemplo demógrafos que trabajan por cuenta propia como yo son bien poquitos ok este no no conozco ninguno que esté trabajando así con agencias per se de comunicaciones muy posiblemente también ya tenga algún grupo dentro de ellos que ya tenga que haga ese rol porque no sé a qué nivel de especificidad necesitan los datos demográficos por algunos economistas también dominan los temas demográficos bastante bien que tal vez puede ser que tengan economistas y usen esos servicios o sea que pero por lo menos a mí no me han llamado y tú ves algunos anuncios que tú dices no sé qué están pensando ¿verdad? precisamente pero ajá pues posiblemente puede ser que sea por eso yo de hecho yo conozco mi audiencia al revés del derecho pero es porque yo la he encuestado desde el principio yo llevo en estos 12 años y desde el principio he hecho encuestas y hace como 6 o 7 años atrás hablé de hice un programa que se llamaba conversando con Roberto que precisamente se llamaba conversando con Roberto porque yo hice en ese entonces hice una encuesta la primera que hice de mi audiencia y descubrí que mi audiencia más o menos era la gente que cabe en el coliseo Roberto Clemente alrededor de 10.000 personas me escuchaban en ese momento a mí y entonces levanté todo el perfil de la persona que me escuchaba a mí entre entre 45 y 55 años 60% varones 40% hembra un ingreso per cápita más o menos rondando los 30.000 pesos una educación entre bachillerato y maestría o sea los países de los que me escuchan y los países de los que no me escuchan en ese momento me escuchaban mayoritariamente de Colombia no me escuchaban ni de Puerto Rico Puerto Rico era el quinto país de donde me escuchaban pero con esos datos luego es que tú construyes tu mensaje porque tú primero tienes que saber a quién tú le estás hablando para luego hablarle claro claro por ejemplo en las universidades ahora con esto de educación remota también tienen que ver cómo es la demografía sobre todo si quieren entrar a otros países o sea que es bien importante la demografía es un tema bien importante para muchas áreas que realmente no se está yo entiendo que en Puerto Rico no se aprovecha no se aprovecha bien oye yo en estos programas sobre todo con el caso tuyo yo no soy experto en demografía ni cosa que se parezca yo estudié un poco de estadística y un poco de mercadeo y pues como te digo hago mis estudios para yo saber a quién mi audiencia a quién yo le estoy hablando pero ¿qué tú sientes que yo he dejado fuera? ¿de qué a ti te hubiera gustado que yo te preguntara y no te he preguntado? pues fíjate todavía no hay mucho como no han salido todavía tantos datos y faltan muchos datos yo entiendo que posiblemente van a tener que hacer otro programa para cuando salga el resto de los datos hablar de eso vimos en caso de Puerto Rico ¿verdad? que puedo comentar fue interesante la forma en que cambió tan drásticamente la forma en que la gente se percibía en cuanto a raza hubo unos cambios importantes creo que la gente lo sepa muchos de los cambios que hubo en cuanto a raza que más gente se marcó más de una raza en el censo es porque hubo cambios también en cuestionarios y esos cambios en cuestionarios pues hacían mucho más fácil entender primero que se podía marcar más una opción que tú no tenías que marcar si era blanco solamente o negro solamente sino que podías marcarte más de una categoría y segundo pues cuando tú veías por ejemplo la categoría de blanco tú veías eso y dices pero de verdad eso es un issue para el puertorriqueño yo no sé si tú me imagino que debes recordar a Juan Manuel García Pasalacua ¿sí? García Pasalacua decía que los puertorriqueños son mulatos o sea nosotros somos 99% mulatos eso quiere decir que como decía el poema aquel negro y de que decís tu abuela ¿dónde está? o sea en Puerto Rico no hay tal cosa como gente blanca mira la gente como yo yo tengo la piel blanca pero mira el pelo o sea yo tengo pelo de árabe tú sabes porque para empezar los españoles cuando llegaron a Puerto Rico tenían ocho siglos de mestizaje porque se cruzaron con los árabes y los árabes vienen de África o sea que básicamente o sea estamos hablando de que se juntaron con una raza negra pues esa gente cuando llegaron aquí ya eran mulatos y entonces se juntaron con los indios se juntaron con los negros y después llegaron los chinos y los americanos porque a la gente se le olvida que llevamos ciento y pico años con los americanos y en Puerto Rico hubo chinos a montón que fueron los que construyeron la carretera militar la número dos y se quedaron aquí esos chinos que tu ves por ahí haciendo arroz frito esos llegaron aquí a principios del siglo XX muchos de ellos tú sabes son gente que que son tan puertorriqueños como tú y como yo lo que pasa es que tienen los ojos largos tú sabes pero yo me pregunto si de verdad para el puertorriqueño de a pie la raza tiene la importancia por ejemplo que tiene para el gringo que ese sí ese sí que seguida te pasa la cruz tú eres negro o tú eres chino o tú eres latino seguida te pone un mote tú sabes pero aquí nosotros como que todos somos más o menos la misma cosa sí una de las cosas que por ejemplo ahora por ejemplo los datos ya se van acercando más a esa realidad que nosotros tenemos era importante que ocurriera otra cosa es que como a los gringos a los estadounidenses les importa tanto pues si hay algunos fondos que vayan dirigidos a algunos grupos particulares pues también es importante que esos grupos se reflejen porque si no pues entonces se perderían también fondos en esa forma y en cuanto a salud hay algunas condiciones que afectan más a los negros que a otros grupos por ejemplo y también es importante saber eso pero sí en términos generales no nos da mucha importancia yo no he encasado los datos de raza para nada en términos demográficos de Puerto Rico porque realmente no se hacía no era no hace sentido así que yo no le daba mucha importancia y la mayoría de la gente no le da mucha importancia así que pero están ahí y ya que están hablando de cómo fue tan drástico el cambio creo que es importante que se sepa que parte de ese cambio que ocurrió fue por cambios en cuestionario y cuál fue el cambio o sea fue drástico ellos cambiaron cambiaron la cambiaron la forma que se hacían las preguntas fueron más específicos ellos van modificando siempre las preguntas pero se hizo más claro que era una persona blanca y cuando tú leías las descripciones pues prácticamente nosotros no cabíamos en esa descripción de persona blanca un ejemplo también como en Puerto Rico por eso pero qué pasó o sea cambiamos de la noche a la mañana ya no somos blancos ahora somos otra cosa o sea del censo del 2010 al del 2020 qué pasó o sea cuál fue el cambio numérico pues la gente primero aquí una de las cosas que ocurrió fue que en Puerto Rico se hicieron las encuestas la mayoría encuestadores en las casas que leían y le leía a las personas las opciones antes tal vez la persona veía blanca y marcaba blanca y ya ahora la persona dice ¿pueden marcar más de una? pues marco más de una o sea que ese tipo de interacción que tal vez ayudó a que más gente entendiera que podía marcar más de una opción se hizo más claro desde el principio y también la pregunta estaba mucho más clara cuando tú leías la pregunta y leías a los blancos prácticamente las opciones que decía los ejemplos que daban eran personas que eran prácticamente de Europa cosas así y tú leías pues yo no caigo de eso o sea no sé por qué si esto es lo que dice pues realmente no soy blanco o sea y marcaban otras opciones pero nosotros a lo mejor que yo no que sé yo a lo mejor yo estoy desconectado de ese mundo también pero mi esposa llenó el censo el de ella y el mío lo llenó aquí en la computadora en esta ocasión salieron gente por ahí puerta por puerta a censar a censar la gente la mayoría de lo que se hizo fue de esa forma así y en Puerto Rico se hizo eso más que en Estados Unidos porque en Puerto Rico debido a las tormentas y luego los terremotos pues no hubo una oportunidad de hacer una actualización de las direcciones lo que hacía que hacer censo en esos años anteriores y como no se hizo pues se hizo concurrentemente se iba a los hogares se daba el censo a las personas y ahí entonces se actualizaba la dirección en el mismo momento o sea que hicieron prácticamente dos cosas al mismo el que iba a la casa pues hacía esas dos cosas actualizaba la dirección el GPS y todas esas cosas y entonces también aprovechaba y hacía el censo pues Raúl no te cojo más tiempo este quería pisar base contigo porque la verdad que me sentí mal que la vez anterior no te pregunté nada yo decía sabes Dios a lo mejor ese señor tiene un podcast y 40 mil cosas y yo no le di break de que tú sabes se lo diga a la gente tú sabes cómo se llama que arrime la sardina a tu braza también tú sabes eso es parte de esto así pero les recomiendo que vayan y vean el documental sobre todo más allá del censo de la crisis demográfica de Puerto Rico que también es de YouTube Raúl Figueroa Vlog eso es .com no no es en YouTube es en YouTube entras a YouTube y en la ventanilla de búsqueda entra Raúl Figueroa Vlog 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 todos juntitos con V y entonces ahí pueden conseguir el canal si no pueden buscar más allá del censo de la crisis demográfica de Puerto Rico el documental si quieren verlo hay dos partes la primera parte se enfoca en la migración y la segunda parte ya más en el envejecimiento de la población de Puerto Rico o sea que ¿y quién hizo ese documental? ¿con quién contaste para hacer ese documental? pues lo hice yo ¿ah tú mismo? ¿lo hiciste tú? yo mismo lo hice con mis pocos recursos que tengo visité gente en Estados Unidos y hice entrevistas y entrevisté gente ¿verdad? en Puerto Rico economista este Jay Fonseca también sale hablando en el documental pero realmente fue un buen trabajo y a la gente le ha gustado mucho y todavía está vigente si tiene 20.000 hits eso para Puerto Rico es un éxito porque en Puerto Rico ningún tema serio tiene hits esa es la realidad yo te lo digo porque yo hago videos serios y los hits son mínimos ahora tú haces un video de poca vergüenza y ese lo ve todo el mundo esa es la realidad tú sabes ahora tú haces un video de un tema serio y desgraciadamente no tiene casi audiencia así que 20.000 son bien buenos y le doy gracias por llevar el tema de demografía yo siempre he dicho que demografía debe ser para todos no debe ser solamente para unos grupos pequeños ni debe ser la academia entiendo que todo el mundo debe conocer un poco de demografía y por eso yo siempre me he enfocado en hacer cosas sencillas que la gente pueda entender yo de hecho este programa ya cumple ahora cumple 12 años y siempre ha sido tú sabes programación inteligente o sea yo no aquí yo no primero no tiendo a hablar ni de computadora ni de telefonito ni de esas cosas porque de eso hay miles sitios donde tú puedes buscar esa información y yo sería el mil uno tú sabes uno más yo tiendo a buscar temas un poco más rebuscados y entrevistar gente que yo pienso que tienen algo en la bola como decimos nosotros y pues mi audiencia nunca ha sido una cosa estrepitosa pero tengo una audiencia buena y es una audiencia constante que se ha mantenido por 12 años y eso no es fácil es el segundo podcast en audiencia en Puerto Rico el primero en un tema de tecnología y estoy para orgullo mío estoy por encima de dos podcasts de sexo hermano que eso no es fácil o sea para tú estar por encima de dos podcasts de sexo chacho tiene que trabajar en cantidad porque a la gente de este país todo lo que sea Bayoya le encanta así que así que ya te digo yo te doy las gracias por estar aquí en el programa de nuevo cuando tengas un tema que tú sientas que es importante me llama o yo te llamo y lo exploramos perfecto pues gracias hermanito buenas tardes y lo haré y lo haré que tú no te lo haré Gracias.